Hace tiempo no te veo, pa' comernos como antes Cuando matamos el deseo, como dos buenos amantes Vernos, cuando vamos a vernos, bebé pa' comernos Traje de la que tanto te gusta pa' prendernos Cuando vamos a vernos, bebé pa' comernos Traje de la que tanto te gusta pa' prendernos Traje de la que tanto te gusta para que prendamos La fumamos, lo hacemos y bien rico la pasamos Los asientos de atrás de mi auto listos para que nos devoremos No te miento, tantas son las ganas que hasta yo te sueño Quitándote el panty, despacito como Fonsi Quemando la Mari, ey Me fascina cuando te subes encima y de la forma en que me miras me domina Estoy enferma y tu cuerpo es mi medicina Acelera mi latido, tu gemido, la mejor adrenalina Dime que esta puesta pa' la vuelta y te vienes conmigo También me dijeron que esta suelta, que chula estas con ese vestido Hace tiempo no te veo, pa' comernos como antes Cuando matamos el deseo como dos buenos amantes Vernos Cuando amo a vernos, bebe pa' comernos Traje de la que tanto te gusta pa' prendernos Cuando amo a vernos, bebe pa' comernos Traje de la que tanto te gusta pa' prendernos Llama para verte, que quiero comerte Desnuda tenerte, el cuello morderte Que tu novio no se entere pa' que la pasemos fino Escondidas como Bulleca y la luna de testigo Yo tu detective, tu cuerpo es un caso Con gusto lo investigo Dime que esta puesta pa' la vuelta Y te vienes conmigo También me dijeron que esta suelta, que chula estas con ese vestido Hace tiempo no te veo, pa' comernos como antes Cuando matamos el deseo como dos buenos amantes Vernos Cuando amo a vernos, bebe pa' comernos Traje de la que tanto te gusta pa' prendernos Cuando amo a vernos, bebe pa' comernos Traje de la que tanto te gusta pa' prendernos T'apr'una eserasa, assoc again Voici para fin ¡Suscríbete al canal!